Bueno, les voy a indicar esta resta, que la palabra D es de 9 y la palabra restar es de su crema. Primero debemos de colocar el 9, menos 7, A, más 5. De ahí colocamos la palabra restar, pero cambiamos los signos. Más 5, A, menos B. Aquí contengo el signo de mayor y resto 7, 7 menos 5, que me sale 2, 2, A, menos B, más 5.